Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu, y hoy para comentarles que el señor Evo Morales ha tenido un cambio muy radical, de 360 grados. ¿Recuerdan al Evo Morales furioso, bastante, que parecía con rabia, molesto, cuando empezó la protesta, el paro de 21 días? ¿Se acuerdan? Sí me acuerdo muy bien, de hecho dio unas perlas, unas joyitas, hechas frases, que lo caracterizan muy bien. El señor Evo Morales que dijo, les voy a enseñar, les voy a dar clases, de cómo hacer un paro, pititas y llantitas, haciéndose la burla, que luego terminó escapando por esas pititas y llantitas. Ese señor Evo Morales que se hacía la burla y luego escapó cobardemente, el primero en huir, el muy cobarde. Ese señor Morales, ahora en el exilio, en su refugio en Argentina, donde lo adoran como un dios, bueno, algunos lo adoran como un dios. Ese señor, prepotente, propone un acuerdo político que garantice un ambiente de paz en el proceso electoral. El señor que se hacía la burla de la lucha pacífica de los bolivianos, ahora en el exilio propone paz, amor y paz. El objetivo de este señor, supuestamente, es garantizar un ambiente de paz. Un ambiente de paz, yo me pregunto, ¿un ambiente de paz para quién? Para él, tal vez. En el proceso electoral, el ex presidente Evo Morales propuso un decálogo para firmar un acuerdo político entre los candidatos, agrupaciones y partidos que participarán en los comicios del 3 de mayo. El ministro de gobierno, Arturo Murillo, le respondió que no tiene moral. Pero, ¿cuáles son esos acuerdos? ¿Cuáles son las opciones de amor y paz que para Evo Morales reivindicarían, reivindicarían el, ¿cómo se le dice esto? La paz, la tranquilidad. Bueno, van a tener que escuchar esto. Uno, son 10 puntos. Uno, erradicar el discurso de odio en las calles, en las redes, en los medios de comunicación. Y erradicar el racismo y toda forma de discriminación. O sea, el odio en las calles, perfecto. En las redes, en los medios de comunicación. Entonces, el señor Evo Morales, con esto quiere decir que en Bolivia hay odio en las calles. ¿Qué odian a quién? Obviamente, su discursito barato de siempre. A los supuestos humildes, a la gente de Pollera, a la Huipala, a la gente de Tez Morena, a los del occidente, los del interior. Eso, con este mensaje, con este primer punto, es lo que hace ver. En Bolivia hay odio. Cuando él se fue, hay odio en Bolivia. Todos odian. Nadie ama. Porque él no está. Porque él es el único Dios omnipotente que puede brindar amor y paz. En las redes, lo mismo. En los medios de comunicación, lo mismo. Todos odian. Todos se odian. Todos odian a la gente humilde en Bolivia porque él no está de presidente. Interesante. Y erradicar el racismo y toda forma de discriminación. ¿No habías logrado eso tú ya, Evito? Cuando estabas de presidente, cuando eran tus 14 años de dictadura, ¿no lo habías logrado supuestamente? Creo que no. O, tal vez, lo que quieres decir es que, en cuanto te fuiste, el racismo y la discriminación instantáneamente surgió. Interesante. Interesante el primer punto. Dos. Erradicar las noticias falsas, las mentiras, la guerra sucia, en toda la campaña. A ver, ¿qué es mentira? ¿Qué es una noticia falsa? Una noticia falsa puede ser lo que suele decir tu gente, tus minions, tus esbirros, tus lacayos. Cuando le dicen a Yanine Áñez, la presidenta, por ejemplo, le dicen la presidenta... Ustedes saben que ha pasado algo con Yanine Áñez con el tema de una supuesta filtración de un video triple X, ¿no? Que, en realidad, la persona que sale ahí, la señora que sale ahí, es una mujer, creo que de Honduras, creo que era una senadora. Y los maliciosos, los sediciosos, los amantes de la guerra sucia, los guerreros digitales, empezaron a utilizar esa imagen como que si Yanine Áñez fuera la que aparece en ese video triple X. Eso es guerra sucia, eso es una mentira, eso es una noticia falsa. Cuando Evo Morales estaba en el poder, los guerreros digitales estaban en su apogeo. No hizo nada para cambiarlo, y ahora tiene el descaro de decir, de pedir, que ciertas mentiras, ciertas supuestas mentiras, noticias falsas, y la guerra sucia, no exista, no surge en toda la campaña. Cuando él no le dio la gana de hacerlo, cuando estaba candidateando de manera ilegal. Y además, ¿qué es una noticia falsa? Que te digan a ti que estás siendo investigado por terrorismo y sedición. Hay que aclarar eso, ¿no, Evito? Tercer punto. Desarticular todos los grupos de choque paramilitares y otros que atenten contra la vida, la integridad física y la libertad de todos. Como los que salieron gritando, ahora sí guerra civil, Evito. Como esos, ¿no? Espero que te refieras a esos. Cuatro, garantizar que todos los partidos políticos puedan hacer libremente la campaña a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y cuando tú eras presidente, cuando Carlos Mesa quería ir al Chapare, no les dieron la gana, no le permitieron ir a candidatear allá. ¿Hiciste algo? No. No, tú estabas tranquilo, feliz, contento y, creo yo, alegre. Número cinco, garantizar que las casas de campaña sean respetadas. Así como cuando, nuevamente, tomando el ejemplo anterior, nuevamente cuando el señor Mesa estaba en el free o su campaña electoral era por el free, fue al Chapare, no Carlos Mesa, pero personas allegadas a él, de su partido, y les destrozaron los carteles, el banner, e incluso intentaron golpearlos y creo que a uno lo golpearon. Eran masistas, ahí en el Chapare. No hiciste nada, estabas tranquilo, no te importó. Seis, garantizar que esta campaña electoral se caracterice por el debate de ideas y la contraposición de programas de gobierno para que el pueblo elija a quienes considere mejores. El señor Evo Morales, que se negó rotundamente ante cualquier posibilidad de un debate presidencial o un debate de candidatos, ahora quiere que esta campaña se caracterice por el debate de ideas. Qué interesante, qué gracioso el señor Morales. Qué personaje más gracioso. Siete, garantizar que se respete la huipala, la poñera y la corbata, dando a entender que, uy, los enemigos naturales son la gente de corbata y la gente que no es de corbata. Interesante, que se respete la huipala. ¿Y la bandera boliviana? No. ¿Y la bandera cruceña? No. ¿La cochabambina? ¿La de Pando? ¿La de Sucre? ¿La de La Paz? ¿Por qué solo la huipala? Interesante. ¿Cómo piensa este ser, no? Ocho, garantizar que las instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas cumplan estrictamente con su rol constitucional. Claro, no es como si Evo Morales los utilizó a sus anchas mientras él era presidente, ¿no? Interesante. Nueve, que se preserve todo voto de todas y todos los bolivianos, que ningún grupo atente contra las instalaciones de los tribunales electorales. En las anteriores elecciones votaron muertos. ¿Saben eso, verdad? No le importaba al partido que estaba en ese momento en la presidencia, ¿no? No le importó que votaran los muertos. No le importó mucho el fraude electoral y que ningún grupo atente contra las instalaciones de los tribunales electorales. Eso estoy totalmente de acuerdo. Número diez, garantizar la efectiva participación de la comunidad internacional para que sean testigos y garantes de cada una de las etapas de todo el proceso electoral. Por supuesto, por supuesto que sí, estoy de acuerdo con este punto. Y también estoy de acuerdo con que la justicia no debe ser evadida y que la justicia tiene que aprender y tiene que investigar a todos esos terroristas, sediciosos, instigadores al odio, a cualquiera que diga. No permitan que ingrese comida a las ciudades, a esos delincuentes, a esos terroristas, estoy de acuerdo con que la justicia los agarre y que los tenga ahí unos, unos, por lo menos 30 añitos ahí descansando. Para que lo piensen bien, ¿no? Para que no, para que no le hagan un daño al país. Bien, siguiente dato muy interesante. Vinculan al hermano de Evo Morales en un supuesto retiro millonario de dinero de BSB y Unión. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir esta noticia. Siguiente información, porque el principal procesado por el trata de blancas en el caso Catanas, vincula a su hija con el hermano de Evo Morales en un supuesto manejo ilegal de cuentas de dos bancos. Como este gobierno del MAS ya ha salido, ahora yo puedo decir la verdad. A más de cuatro años de estar recluido en la cárcel, acusado por el delito de trata y tráfico de personas, hoy se dio inicio al juicio oral en contra del magnate de los negocios del centro nocturno Catanas, Marco Cámara, quien acusó al hermano del expresidente Evo Morales, a empresarios vinculados al movimiento al socialismo y exautoridades del anterior gobierno con su hija, en un supuesto retiro millonario de dinero, tanto del Banco Central de Bolivia como del Banco Unión. Yo estoy en la cárcel porque yo descubrí al hermano del Evo Morales, Hugo Morales Aima. Le he descubierto con mi hija, con unos empresarios de la ciudad de La Paz, robando millones y millones de bolivianos. Aseguró que después de que descubrió los hechos irregulares, el gobierno de Evo Morales supuestamente instruyó una investigación por el delito de trata y tráfico, delito que asegura nunca cometió. En mi casa de Santa Cruz llegaba el hermano del Evo Morales, que es el Hugo Morales Aima, llegaba con cientos de millones de bolivianos, que tenían cintillos que eran del Banco Central de Bolivia y del Banco Unión. Después de cambiar el dinero en dólares lo llevaban a Paraguay, perdón, a la frontera de Paraguay, que es Ibibobo, donde ese dinero los receptaba su primo hermano del Evo Morales Aima, el señor Aima. Este señor era jefe de frontera, jefe de frontera en Paraguay, donde él receptaba el dinero y él lo llevaba al hermano país de Paraguay. La audiencia de inicio al juicio oral en contra de Marco Cámara y otros ocho acusados fue suspendida para el 12 de febrero, donde la Fiscalía pretende conseguir una sentencia de 20 años en contra del principal acusado por el delito de trata y tráfico de personas. Qué interesante, ¿no? Qué interesante todas las denuncias que surgen cuando ya el masismo no controla la justicia en Bolivia. Muy, pero que muy interesante. Siguiente dato. Mujer que movió 150 millones de dólares, no bolivianos, por supuesto, dólares. Esta gente trafica en dólares, maneja dólares. Los bolivianos son bastante reacios a aceptar bolivianos, manejan dólares. Es ligada con el narcopiloto y el más. Ya saben esto, lo hemos tocado en este canal. Pues esta persona tenía o tiene 47 propiedades, 19 vehículos y es poseedora de un capital o que movió o que tiene o que posee o poseyó 150 millones de dólares. Entonces, interesante, muy, muy interesante. Un patrimonio de esa cantidad de dinero terrible, ¿no? Terriblemente capaz de generar dinero. Bien, siguiente dato. Aprenden a Gustavo Torrico en La Paz. ¿Quién era? ¿Quién fue Gustavo Torrico? Quienes estuvieron en el paro de 21 días deben de recordar muy bien esta frase. No sé cuántas están dispuestas a sacrificar a sus hijos. Llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo. ¿Era una advertencia? ¿Era una amenaza? ¿Qué era esa declaración? ¿Qué opinan ustedes? Si alguien te dice, te llega a decir, ¿estás dispuesto a sacrificar a tu hijo? ¿No les parece una amenaza? ¿No les parece una declaración que sería muy acorde a que un mafioso te lo diga? Esas palabras no pueden venir de alguien que sea bastante justo, alguien que tenga la mente clara, que sea honesto, que se gane la vida limpiamente. Son palabras de un matón. Esa es la frase que yo se la atribuiría a un mafioso italiano. Imagínate que alguien venga y te diga, ¿estás dispuesto a sacrificar a tu hijo? ¿No te conviene más pagarme? Típica frase que yo estoy completamente seguro que una persona de bien no la diría. Ese señor fue aprendido. Señor Gustavo, por favor. ¿Cómo toma el prevención? ¿No pasó? ¿No pasó? ¿No le han notificado en ningún momento? ¿No le han notificado en ningún momento? ¿No le han notificado en ningún momento? Totalmente. ¿No le han notificado en el caso de contado en mi casa? ¿Dónde se encontró usted? Bien, no sé por qué esto no se puede ampliar, parece que algo está con problemas en la página, pero en fin, este es el video de la aprehensión del señor Torrico, que recordemos esa frase infame que asustó a muchas madres en su momento. Bueno, bueno. A mí me parece que el señor está siendo investigado y no por nada se lo está aprendiendo, ¿no? Vamos a leer un poco esta información. El asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico, fue aprendido la mañana de este jueves por la policía en un sector alejado de la zona sur de La Paz. Informó la policía. El coronel Iván Rojas, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, indicó que Torrico fue encontrado en vía pública por un domicilio que había declarado como residencia. El asambleísta del MAS fue trasladado a la FELCC, hermanillado, aseveró que su detención es ilegal y que antes no fue notificado con el proceso. Torrico está siendo investigado o está investigado por la fiscalía por los tipos penales de sedición y terrorismo. Estuvo convocado a declarar, pero no se presentó. Por lo tanto, sería falso desde este punto de vista de que no se le ha informado. Entonces, el señor Torrico está siendo investigado por terrorismo y sedición. Interesante. La justicia rechaza la acción de libertad que interpuso la defensa de Gustavo Torrico. Así que, de momento, él va a permanecer ahí de manera preventiva. Siguiente dato, y esto es sumamente interesante. La Presidenta Interina de Bolivia, Janine Áñez, entrega 6.5 toneladas de ayuda humanitaria a los damnificados por la rigada en el municipio de Cotagaita, del departamento de Potosí. Son imágenes donde ella está entregando materiales, ayuda humanitaria y todo lo que se pueda. O sea, pues, sabe muy bien que ahí ha pasado una catástrofe dejando a cientos de familias sin hogar. Y muchas personas han criticado esto. ¿De qué manera? Bueno, no les parece que los militares estén ahí. Los militares que estén ahí, que fueron con armamento también. O sea, los militares, por lógica, no van a ir a un lugar. Cuando están en funciones, cuando tienen el uniforme, es natural que manejen equipo. Es natural que tengan armamento. Y esto no les pareció a algunos individuos que comentaban y decían, miren a la dictadora. La acusaban de dictadora porque estaba con militares y los militares tenían armas. Qué curioso. Pero toda esta ayuda humanitaria que se llevó, no les importó. Les importó criticar. Les importó esta imagen. Les importó decir, fue a aterrorizar a Potosí. Bueno, yo supongo que esa gente debe de ser, no sé, aduladores del ex dictador Evo Morales. Pues que solamente se fijen en algo tan lógico, tan obvio. Y lo retuerzan en su mentecita de hormiga. Para decir, miren la dictadora. Y no ver la ayuda que enviaron, me parece de enano mental. Bien. Siguiente dato, y tiene que ver también con equipamiento, con armas. El señor Camacho registra una tercer arma de fuego y dice que él las colecciona. El que tenía pendiente de hace tiempo que me faltaban firmar. ¿Esto es para quizás utilización de armas, registro de armas? Sí, sí, hace tiempo que tenía. Yo colecciono armas y el tercer permiso que saco, así que lo estaba firmando el acta nada más. ¿Esto sería para una colección o también de seguridad? Sí, sí, hace tiempo que colecciono y es el tercero o cuarto permiso más o menos que saco. ¿Cuántas armas tiene el señor Camacho? Tres, tres, tres. ¿Qué tipo de armas? 22, la reglamentaria, la que tienen que tener aquí en la ley, de acuerdo a la ley. ¿Esto quizás podría hacer para utilizaciones del tema de seguridad? No, es una colección, la tengo en casa, son tres. El bajo calibre, son calibre 22, la que colecciono y tenía un trámite pendiente de hace tiempo, que fue lo que vine a firmar simplemente. No, no, ninguno, por eso es que estamos dentro de la norma, venimos de la policía, cuando compramos un arma, registrarla como debe ser, porque nosotros la tenemos en casa, pero la tenemos de forma normal, con factura, compra, registrada y todo. ¿Cuántas armas son de...? Es un hobby, como uno colecciona autos, a nosotros nos gusta coleccionar, pero la tenemos guardada y la tenemos de forma legal. ¿Coleccionar autos? Bueno, yo colecciono Game Boys, yo colecciono Nintendos, consolas pequeñas. Él colecciona armas. Bueno, bueno, perfecto. ¿Qué diferencia, no? Yo no podría coleccionar autos. No estoy en la posibilidad de hacerlo, de hecho, si pudiera, tal vez, tal vez. Interesante. Así que, mucho cuidado a aquellas personas que le lancen elotes, choclos al señor Camacho. No vaya a ser que tenga algún artículo de su colección personal y le quiera dar uso. Tengan mucho cuidado, ya no le lancen choclos. Y, para terminar mi video, el coronavirus llegó a Latinoamérica. ¿Estamos preparados? Fue desmonetizado, le pusieron el loguito amarillo. Así que, bueno, ¿qué le podemos hacer? Parece ser que es cierto esa cuestión de aparente censura que están haciendo para que todo lo que tiene que ver con el coronavirus y el lado negativo de ese malestar y que China mucho tiene que ver en esto, parece ser que es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos pasando por una etapa terrible. El principio de año realmente fue un golpe duro para todos. Toda la información que surgió desde enero hasta ahora es devastadora. Pero, en fin, gracias por ver este video. Y, por cierto, voy a dejar aquí una pequeña encuesta en el apartado de comunidad. Voy a dejar una encuesta. Si es que les parece bien que de esta manera se mantengan los videos. Es decir, usar solamente mi voz y no mostrarme en cámara como lo hacía hace más o menos una semana y media. Voy a poner esa encuesta. Si quieres y te apeteciera votar, hazlo. Lo voy a hacer enseguida. Gracias por ver este video. Un enorme saludo para los miembros del canal, que son Sandra Pereira, Lourdes Borowski, Remo Zafira, Charlotte Valentine, Chris Rex, Helmut Prado Rivero, Lisandro y Don Elias Ediciones. Muchísimas gracias por ver este video y verlo hasta el final. Un enorme saludo. Tengan un buen fin de semana. Pásenla bien, coman bien y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego y por favor déjame tu comentario. ¿Qué te parecieron estas noticias? Hasta luego.